Música Esta noche no monta y no sé qué hacer Espíritu y te vuelvo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti En este economía me veo más indiferente Gracias, Marta, tú La gente me pasa siempre arriba Mi ritmo de la vista me parece mal Música 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 El frío de mi cuerpo me gusta oír, y no lo haces más. Contigo no conseguimos, que eres muy feliz. Hay gente que se va, está siempre tan viva. El ritmo de la vida me parece mal. Si era tan diferente cuando estabas tú. 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 No sé dónde estás. Si no me has seguido, serías tan feliz. No hay nada de crisis que me va a sentir. Digo, siento la espera de verte lleno El río de mi cuerpo te gusta por mi Y no se donde estas Si no necesito seriamente Muchas gracias